Chiqui chiquitin, chiqui chiquicham Y ahora si, pa' que ya Y no te caigas, caña blanca Yo quiero una novia, que tenga cuerpo bonito, que salga mucho en la tele, que mueva su cuerpecito. ¿Cómo quién, cómo quién, cómo quién será? Que se parezca Galilea, que baile como la legarreta, que baile como la Roxana, y que se mueva como quiero yo. Y para ustedes, la indestructible banda Caña Blanca. Yo quiero una novia, que tenga cuerpo bonito, que salga mucho en la tele, que mueva su cuerpecito. Yo quiero una novia que tenga cuerpo bonito, que salga mucho en la tele, que mueva su cuerpecito Como quien, como quien, como quien será Que se parezca a Galileo, que baile como la Legarreta, que baile como la Roxana Y que se mueva como quiero yo Que se parezca a Galileo, que baile como la Legarreta, que baile como la Roxana Y que se mueva como quiero yo Y que se mueva como la Igreta, que baile 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 como la